Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El primer día de la semana al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, hoy que estamos en la conmemoración de todos nuestros hermanos, los fieles difuntos, tenemos este evangelio maravilloso, ¿verdad? Según San Lucas, estamos en el capítulo 24, 1 al 8. Justamente es el momento de la resurrección. Se dan cuenta que nosotros, queridos amigos, celebramos la resurrección en realidad. No celebramos la muerte. Lloramos ante la muerte. Nos cuesta el separarnos porque tenemos ese sentimiento profundo y esa unión tan fuerte, ¿verdad?, con esa persona con quien convivimos. Eso es lo que verdaderamente nos une y eso es lo que nos hace vivir ese sentimiento profundo. Pero más allá aún de todo esto, de lo que es lo humano, queridos amigos, lo elemental que es lo espiritual. Es decir, entender este don y esta gracia que Dios nos ha regalado, que es la vida eterna, la eternidad. Y eso significa para nosotros resurrección. Para nosotros significa vida en Dios, realización y plenificación en la gracia con la bondad del Señor. Y entonces, hoy, en este día 2 de noviembre en que celebramos a nuestros fieles difuntos, los recordamos no como muertos, sino que justamente como le preguntan. Esta pregunta que para nosotros en realidad es una pregunta retórica, ¿verdad?, porque esta pregunta es para nosotros. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Nosotros le buscamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, allí donde están los muertos, en el lugar de los muertos, porque buscan al que está vivo, o verdaderamente ante esta pregunta que están haciendo los ángeles, también que llegan a nosotros, y estas son las preguntas que hoy nos llegan a nosotros, ¿verdad? Le buscamos o no le buscamos, pensamos que están muertos o verdaderamente nosotros nos damos cuenta que ellos viven en nuestro corazón, viven en nuestra mente, viven en nuestro obrar, viven en nuestras actitudes. Yo suelo decir, ¿verdad?, y cuando comparto momentos de dolor, ciertamente momentos de mucha tristeza, cuando despedimos a una mamá, a un papá, a un hermano, en fin, cuando uno va a la casa de los velorios, se encuentra con los familiares, el dolor, algunas veces uno ve a un nieto, a una nieta, ¿verdad?, el dolor, ciertamente que nos causa la muerte, pero, sin embargo, yo les suelo comentar lo que me ha pasado y me pasa a mí, ¿verdad?, porque mis padres murieron ya hace 23 años, y sin embargo, yo los puedo recordar así como si estuviesen a mi lado hoy, como si me estuviesen hablando hoy, y yo pienso que a todos ustedes les pasa lo mismo, yo pienso que a ustedes también, si piensan un poquitito en su abuela, en su abuelo, en esa persona a quien ustedes, verdaderamente, han amado tanto, y de quien ustedes han recibido, lo elemental y lo fundamental para su vida, no solamente en la vida religiosa, sino que en todo lo que significa la educación, el cariño, el sentimiento, todo esto, entonces, perdura en el corazón, en nuestra mente, ¿verdad?, lo llevamos sellado, lo llevamos por dentro, en el corazón, en la mente, a operar, entonces, la congaña, este día, hoy, en este, en esta conmemoración de nuestros hermanos, los fieles difuntos, verdaderamente, tenerlos como resucitados entre nosotros, pedir también por ellos, así como ayer estuvimos celebrando el día de todos los santos, estos, a quienes hoy los recordamos, también, estamos pidiendo por ellos, para que puedan también gozar verdaderamente de esta resurrección, gozar plenamente también, y estén entre los santos, contemplando el rostro de Dios, que así sea, que así sea.